Muy buena la actividad del día, festejando el Día del Árbol, efectivamente. Y la gente que se vino desde re temprano a hacer la cola, estaban esperando. Buenísimo, la verdad que así sea. La idea es plantar árbol, plantar vida. Ese es el día de hoy, digamos. ¿Qué especies han entregado hoy? Hemos entregado varias especies, entre ellas, lapacho rosado, lapacho amarillo, jacarandá, algunos ceibos, una especie que es linda para las veredas, que es jabonero de la China. La verdad que nos ha superado las expectativas, la cantidad de gente que se ha acercado a tener su árbol. Y lo importante, bueno, lo fundamental es cuidarlo ahora. ¿Cuántos en total, más o menos? Y ya vamos entregando 600 árboles y acaban de llegar 100 más, así que siguen entregando. Cumplir, reforestar la zona y para que, como dice, un árbol es una vida más. Vamos a decirle a la gente que, bueno, las fundaciones, las instituciones, los colegios que por ahí requieren de esta movida de la plantación de árboles, se acerquen a la oficina de los diques que está acá en la República de Siria 147 o en su defecto se acercan a la oficina de los diques que está en el Dique de la Ciénaga.